¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues podemos reflexionar un poco hasta el domingo de resurrección. Cuidado con el domingo de resurrección. En el cual, de momento, tenemos a Bitcoin un poquitito por encima, ¿vale? Como 500 o 600 dólares por encima del punto en el cual cerró los futuros del CME, ¿vale? De 39.800, lo dejamos al final, 39.850 aproximadamente, nuestros 43.3. Es decir, que 39.850 más o menos está por aquí, por aquí, por la parte de abajo de esta mechita. Ahí, ¡pam! Entonces, es bastante probable, diría yo, ¿vale? Que haya, pues eso, esa paz, esa paz entre todos hermanos que somos y Bitcoin, pues bueno, vaya bajando, vaya bajando tranquilamente. A lo mejor no tan tranquilamente, ya hace un chum, ya veremos. Para luego subir, ¿eh? Para luego subir. Eso es lo que queremos, lo que buscamos, lo que deseamos. De momento, fijaros que tenemos el RSI, ¿vale? Que dio, vamos a verlo aquí, un toque, dos toques, tres toques, estamos ahora mismo en ese toque. ¿Qué pasa con ese toque? Vamos a ponerlo bien. Eso está ahí y eso está ahí, ¿vale? Más, a ver si está un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que estamos perdiendo, ¿vale? Un toque, dos toques, tres toques. Y ese punto lo estamos perdiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si perdemos este punto? Pues que podemos volver a caer y así que haga esa caída que buscamos a previa, previa a la apertura del domingo, ¿vale? Estaros muy atentos porque, bueno, estar muy atentos, que analices, estaros relajados, lo mismo que tengáis, las compras preparadas y las ventas preparadas en su caso, nada más. O sea, esto no es de estar todo el día aquí, venga, ahí, 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 eso ya aprendimos que no, ¿vale? Eso ya, esas lecciones, yo creo que ya tenemos que estar por encima de ellas, olvidándonos de estar mirando la gráfica y las cosas que tengan que pasar van a pasar. Igual, miremos la gráfica o no miremos la gráfica, eso ya lo digo yo. Entonces, bueno, pues paciencia, tranquilidad, que si tiene que llegar a la parte inferior, incluso perderlo un poco, lo perderá para luego recuperarlo e irnos para arriba, que es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que deseamos. Además, fijaros que tenemos aquí, tenemos dos interpretaciones, ¿vale? Y decía, coño, pues sí, efectivamente, al final veis como en una comunidad, más ojos ven que menos corjos, pues aquí tenemos una especie de hombro, cabeza y puede estar haciendo un segundo hombro, ¿vale? Esto nos haría, bum, el punch que queremos abajo para luego subir. Creemos que para luego subir, ya veremos luego si se hace o no. Y, por otro lado, también tenemos, digamos, una zona de un suelo y otra zona de dos suelos, ¿vale? Digamos, para hacer una W. Anda, ¿tú qué es lo que crees? ¿Doble suelo o hombro, cabeza, hombro? Bueno, esa es, a mí me interesa mucho, ¿vale? La visión de todo el mundo, porque creo que si estamos en la comunidad, estamos para tener mil ojos. Por eso digo, los ojos de la comunidad. HCH, ¿eh? Entonces, claro, importante. A ver, participa, participa. ¿Qué crees? ¿Que tenemos un, haremos un hombro, cabeza, hombro y nos iremos abajo para luego subir o tenemos un suelo y otro suelo para hacer una W, pam, 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 hasta aquí arriba, hasta los 43, hasta la media de 200. Ya me cuentas, ¿por qué? Porque, claro, además tener en cuenta que si, por ejemplo, venimos aquí para luego subir a la media de 200, estamos hablando de un 8 y pico, estaríamos hablando de un escape. Un escape, ese escape ya a partir de aquí ya es válido, ¿vale? Ya sería un escape de los que estamos buscando para irnos a la alza. Podría ser el primer falso, igual que hizo aquí. Y luego ya irnos para arriba. Sí, te lo puedo comprar, ¿vale? Pero esta estructura que tenemos aquí, esta acumulación, subida, acumulación, es igual que esto. Acumulación, subida, acumulación y nos fuimos para arriba, ¿vale? Entonces, es un poquito lo que buscamos, ¿vale? Como si hubiera sido un suelo, otro suelo, un suelo, otro suelo y venga, vámonos a buscar ese punto más arriba. Que quizá luego volamos abajo. Bueno, bueno, ya veremos. No lo sabemos. Pero de momento irá aprovechando los movimientos que es posible, que tienen esa posibilidad de realizarse. En fin, esto en cuanto a Bitcoin, Bitcoin 4 horas, bueno, pues ya vemos aquí que está un poquito aburrido. Pues es normal, es que es Semana Santa. Está de procesión, está trom patachum, trom patachum. Y vamos aquí con la dominancia que está cayendo, pero no consigue perder esta zona. Hizo este mínimo con esta zona de aquí. No la consigue perder. Está y lateralizando. ¡Ay, Dios mío! La cuestión es que baje, baje, que baje. Porque como la tela y si rompa aquí... ¡Ostras! ¡Ostras! El Total Market, bueno, pues hoy bajando un poquito. Tampoco le podemos pedir pelas a Liguera. Estamos en sábado y encima en sábado de Semana Santa. Tremendo. Y luego, bueno, pues el oro lateral completamente. Esto es algo que es totalmente normal. Y todo planito, 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 planito. Esperando a ver qué narices pasa en la apertura del lunes. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues bueno, si tenemos la dominancia cayendo y tenemos... El CoinMarketCap también cayendo, pues tampoco es que vayan a tener mucho beneficio. Están laterales, ¿vale? Están tranquilas. Alpaca, un 12%. OneR 5%. Básica Tension Token, un 3 y pico. Y de ahí para abajo, pues bueno, los Shorts de Bitcoin, un 2.65. Bueno, que ya vinieron, han hecho resistencia ahí. Vuelven a intentar atacar ahora otra vez la media de 200. Vamos a ver si lo consiguen o no lo consiguen. Si lo consiguen, si irá por la de 100. Y tenemos caidinha. Si no, pues que vuelvan a caer y se vayan a iniciar un poquito. Un rato. Un rato. Y bueno, pues tampoco vemos que haya demasiado beneficio. Y luego en el lado negativo, igual mucho cero. Y mucho mogollón de cero, ¿veis? Mogollón y uno. Y ya está. Al final, ¿qué tenemos? En la mayor de las pérdidas, aquí la tenemos. O sea, tremendo. Bueno, Kipterium, después del punch que hizo, se ha apoyado una vez, se ha apoyado otra vez. Si consigue, de momento tenemos aquí un cruce negativo. Pero bueno, tampoco puede ser un cruce falso y volver a hacer otra onda hacia arriba. Tampoco volvemosnos locos. La volatilidad sigue cayendo. Eso es bueno relativamente. ¿Por qué digo que es bueno relativamente? Pues porque si la volatilidad cae, es que estamos muy tranquilos. Y lo estamos viendo. De hecho, se ve en la gráfica perfectamente lo tranquilitos que estamos. Entonces, pues bueno, es totalmente normal que la veamos así. Fijaros que este subidón de volatilidad, este boom, hacia arriba, fue el punch que hicimos. Y ahí lo ha bajado. Pues bueno, pues estamos tranquilitos. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, es que no hay nada que... Bueno, Monero aquí un poquito. 420. Tampoco es... Es que tampoco es nada de otro mundo. Es un 420%. Tampoco los presets un poquito. Cava, Maker, lo malo. Son, pues eso, si ya llevas una pequeña acumulación, pero que tampoco es... Claro, vemos que Cava desde este máximo hasta el punto en el que está. Bueno, pues un 16%. 17% tampoco es nada. Para una criptomoneda no es absolutamente nada. Tienen todas la pinta de estar cambiando de tendencia. ¿Por qué? Porque, bueno, han roto una línea. Veis que la tendencia de mínimos. Aquí hizo un mínimo. Este mínimo, aunque hizo en esta mecha, es el cierre superior. Aquí el cierre es igual. Aquí está generando una zona de mínimos. Que eso es lo que estamos buscando en Bitcoin. Es decir, salvaguardando ya las altcoins contra Bitcoin. Que sabemos que están ahí tonteando. Que no vale ahora mismo ningún movimiento, prácticamente nada. Lo que buscamos también, ¿vale? Aquí, ahora es confirmar esta zona como un mínimo superior a la anterior. Igual que este confirmó a este y cual que este confirmó a este. ¿Vale? Vamos haciendo mínimos ascendentes. Esto es la clave. Porque si al final, ahora subimos y hacemos un máximo que no es ascendente, bueno, pero lo importante es este nuevo máximo que hagamos. ¿Vale? Porque este se salió de madre. Yo creo que la siguiente es bastante probable que podamos romperlo ya a la alza. Pero, ahí, vamos a ver. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con varios baches. Uno, la media de 200. Aparte de la zona principal, que no es de soporte, que esto vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo, no. Vamos a cambiarlo porque es de resistencia. ¿Vale? Jopo, pues después nos viene la media de 200. Entonces, es posible que si salimos a la alza, realmente, nos topemos aquí, volvamos a bajar, volvamos a subir, nos topemos en la de 200, volvamos a apoyarnos aquí y luego ya nos vayamos a la línea de tendencia del canal. Vamos a ver si hace eso o no. Yo creo que tenemos que ir a por ese TP1 como sea. Vamos a hacer una medición porque, claro, este TP1 es relativo, es muy relativo. Si empezamos a medir los mínimos que, los movimientos que hemos hecho en el Bitcoin, ¿vale? Por ejemplo, de este mínimo a este máximo, ¿vale? Tenemos este TP1, ¿veis? Está un poquito más abajo, por encima de la media de 200, ¿vale? Si este mismo lo cambiamos a esta otra, está más o menos en la misma zona. Ahora bien, si esta zona es un mínimo y nuestro máximo está aquí, ya cambia, ya viene arriba, ¿vale? Porque el que tenemos medido es de este otro movimiento. Entonces, esto ya empieza a cambiar. Pero sí tenemos zonas en las que, bueno, puede haber bastante confluencia entre uno y otro. Si yo me vengo aquí, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a venirnos aquí. De este movimiento, ¿vale? De esta caída. Puedo medir primero, podría medir primero esta. Después podría medir, vamos a ver, ¿dónde está la mecha? Aquí abajo. Estaba midiendo un poquito, un poquito mal. De todo nuestro canal, ¿vale? Este es uno. ¿Sí? No lo vamos a pintar porque no creo que sea necesario. Este, desde aquí hasta aquí, es el 2, que es el que tenemos ahora mismo encajado. ¿Vale? Máximo y mínimo en la mecha. Pero este otro haga mecha o no haga mecha, pero si no hace mecha, fijaros, ya estamos por encima del anterior. Pero si no, si estamos cruzados. Es decir, es totalmente probable que haya esta confluencia aquí. ¿Veis? ¿Veis? Es una zona clave, bastante importante, que nos estén diciendo los números que deberíamos de llegar a ella. Y bueno, pues ahora es paciencia simplemente para terminar de construir el siguiente punch que nos mande hacia arriba. O sea, esperemos que la tengamos todos. Y tercero, las mediciones on-chain que estuvimos viendo en el vídeo de ayer, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Creo que son lo suficientemente importantes para tenerla en cuenta y que nos pueden llevar muy a la alza. Bastante a la alza. Por lo menos en el medio plazo. Que en el corto plazo hará de todo, seguro. ¿Vale? Pero ya no digo el largo plazo. Estoy hablando de medio plazo. Pueden meter un pepinazo interesante Bitcoin. Y con Bitcoin, por supuesto, Ethereum. ¿Vale? No vayamos a olvidarnos de Ethereum porque está ahí. Y es una auténtica pasada y una gozada lo que puede hacer Ethereum en este tiempo. ¿Vale? Así que, poco más que decir. Esta noche nos veremos. Si tenéis alguna petición me lo decís. Mañana a la mañana posiblemente, posiblemente no, no habrá vídeo porque estaré conduciendo seguramente. Pero bueno, haré cortos. Estarás atentos a los cortos porque haré cortos. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.